En Noticias 1 esta noche, exclusivo. Juez de Villavicencio condena a 40 años a Alfonso Cano por ejecutar a 40 de sus guerrilleros. Cano ordenó matarlos porque comían mucho o eran desobedientes. La purga de Cano no es la primera en las FARC. Hace 27 años Javier Delgado confesó haber matado a 164. Atención. Las FARC le dicen no a visita de médicos a los secuestrados políticos y militares. Raúl Reyes niega contactos con la iglesia e insiste en incluir a Simón Trinidad y a Sonia en el canje y a Pradera y Ferida para dialogar. Jefe de una mafia. Chávez se pasa de la raya con Uribe. Le dijo mentiroso, cizañero, cobarde y lo comparó con Vito Corleone, el famoso padrino de la mafia siciliana. Tibia defensa de los escuderos del presidente. Dicen que a palabras necias, oídos sordos. Compañero de americanos secuestrados por las FARC, dice que empresa que los vinculó al Plan Colombia los obligaba a volar monomotores para ahorrar plata. Primeras imágenes de alias César, el encargado de cuidar a los llamados canjeables. Habla piedad Córdoba, dice que la quieren sacar del acuerdo humanitario y que su vida está en peligro. Les tenemos las grabaciones que tumbaron al gobernador de Córdoba, en los deportes con Germán Arango, el Real le ganó al Atlético el Clásico de Madrid, los clavados de Orlando Duque en un parque de diversiones, en Top Secret, en un club social de Bogotá están armando a reelección de Uribe. ¿Y qué tal esto? Por llamarse igual que su vecino, extraditarán a un pensionado acusado de narcotráfico. Desde la red independiente, este es Noticias Uno.